Bueno, justamente siempre, como decimos, tomamos temas que por ahí son populares a través de diferentes entrevistas. En este caso, tomamos algo que dijo Valeria Massa en una entrevista con Diego Leuco en La Peña de Morfi. Él le consultaba acerca de cómo vive el tema de que sus hijos de diferentes edades, ella tiene a Baltazar de 24, a Tiziano de 21, a Benicio de 18 y a Taína, por el momento en casa, de 15 años. ¿Cómo tomaba esto de alguna manera de que la casa se va volviendo un poquito más vacía? Y ella le respondía lo siguiente. ¿Querías que alguno de tus cuatro hijos te diga, mamá, voy a ser la que hiciste vos, me voy a probar su arte a Europa? Bueno, ya tengo a mi hijo mayor que está viviendo. Ya me voy a ir afuera, ¿dónde viven? Baltazar se fue a vivir a Madrid este año. ¿Y cómo te lo tomaste eso? Y además con el tema del deporte, que ellos desde muy chicos siempre hicieron, ¿no?, con mucho deporte y empezaron a viajar y a competir internacionalmente. Han viajado bastante, entonces si bien al principio no los dejaba, no sé, se iban por dos semanas y nosotros viajábamos, después este... Bueno, hoy pasan, no sé, un mes y medio, dos meses y ya me empiezo a desesperar. Pero es duro. Que, ¿viste? Yo soy de las que voy al cuarto, besito buenos días, besito buenas noches, y el cuarto vacío es duro, durísimo. Es difícil, todavía no terminas de... No, 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 y ahora tengo a Baltazar que está en Madrid y Tiziano que es el que está en el equipo nacional argentino de esquí. Sí, de esquí. Y se fue hace unos días que ya arrancó la temporada del hemisferio norte, están en este momento en Suecia, empezaron a entrenar y ya en unos días empiezan a competir y vuelve para las fiestas. No le podés decir nada porque están buscando su cambio. Nada. Igual que esa pequeña Valeria que... Nada. Pequice. ¿Bancarías que alguno de tus cuatro hijos te diga, mamá voy a ser la que hiciste vos, me voy a probar su arte a Europa? Bueno, ya tengo mi hijo mayor que está viviendo. Ya me voy a ir afuera, ¿dónde viven? Baltazar se fue a vivir a Madrid este año. ¿Y cómo te lo tomaste eso? Y además con el tema del deporte, que ellos desde muy chicos siempre hicieron, ¿no?, con mucho deporte y empezaron a viajar y a competir internacionalmente. Han viajado bastante, entonces si bien al principio no los dejaba, no sé, se iban por dos semanas y nosotros viajábamos, después este... Bueno, hoy pasan, no sé, un mes y medio, dos meses y ya me empiezo a desesperar. Pero es duro. Que, viste, yo soy de las que voy al cuarto, besito buenos días, besito buenas noches y el cuarto vacío es duro. Pasando todos. Bueno, ahí la escuchamos a Valeria, esto de voy a las habitaciones de ellos y nada, es como esta cosa del nido vacío, no lo dice ella con esas palabras, pero algo que le sucede a muchos papás y a muchas mamás, que, bueno, obviamente es parte de la vida, ¿no?, los chicos de alguna forma emigran no solamente hacia otro país, sino también puede ser simplemente irse a vivir solos, casarse y simplemente no formar parte de esa cotidianeidad que tienen desde muy pequeños y que de alguna manera pasa esa factura al corazón de decir, ¡ay, esta habitación que tantas veces vi, que tantos cuentos conté quizá cuando era pequeño! ¿Cuánto rabié? O ¿cuánto rabié? O sea, tengo muchos amigos que han pasado gran parte de su vida construyendo la casa de sus sueños y cuando lograron terminarla, se dieron cuenta de que ya los chicos empezaron a hacer cada uno sus vidas y uno porque, bueno, en el este muchas veces te tenías que venir a estudiar acá a la ciudad. Entonces, de repente, mirá, ya arrancó la facultad o estuvo un año nada más y se fue y terminan vendiendo esa casa porque, dices, es una casa enorme para los dos nada más y terminan yéndose a un departamento, una casita más chica. Digo, esto es una cuestión, digo, al margen del nido vacío, hay una cuestión de que hay que darse cuenta lo rápido que pasa la vida. Sí, pasa el tiempo. Viste, vos pestañaste y los chicos... Y los mejores momentos son esos que a veces no... De gatear empiezan a caminar, de caminar, corre. No te detuviste a mirar. Realmente, ¿no? Ese estado de conciencia más puro de decir, sí, estamos conectados en este mundo, pero también no dejar de conectarnos con esa cosa tan preciada que es lo chiquitito, lo cotidiano. Las pequeñas cosas. ¿Cómo me parece que esto de que cuando se van, y nos pasa a todos en realidad, o sea, no hay que ser padre, pero se te va un hermano, se te va un amigo. ¿Cómo cuando decís, cómo no disfruté esa mesa familiar, cómo no disfruté más ese mate juntos, esa media tarde? Uno cree que van a ser eternamente niños, eternamente chicos, y de repente esto es un baldazo de realidad que te pasa. Y también creo que como papás, ahí sí, los miedos por el mundo en el que vivimos, si bien estamos muy conectados, las distancias son distancias, y no es lo mismo que esté a 10 cuadras, que esté a 12 horas de viaje, ¿no? Con todo lo que implica. Claro, bueno, ahí está. ¿Puedo hablar como papá? Bueno, ahí está, claro. ¿Vos sos papá, pero de bebés todavía? No, no, pero un chico. Pero vos lo estás pasando. Yo soy papá de chicos grandes, ya crecidos, con una hija en el exterior, desde hace ya unos meses, en España. Y por ahí no sé si tiene mucho que ver, me quedé pensando en lo que vos planteabas, Anita, si tiene mucho que ver o no, que ese nido vacío se dé porque el hijo, la hija o los hijos se van ahí a unas cuadras, o se van a otra provincia, o si se van a miles de kilómetros, no sé. Y no tiene que ver, bueno, ahí Valeria Massa decía, veo la habitación, veo la cama de los chicos y eso me duele. A mí me pasa, por ejemplo, que transito habitualmente, no sé, el cafecito, donde nos encontrábamos con Florencia para tomar algo y contarnos las novedades del día. Sí, los lugares que hacían eso. Y hoy digo, ah, significa hacer una videollamada, pero tenemos diferencia de horaria, entonces se entorpece un poco más la comunicación. Sí, por supuesto. De todos modos, yo he aprendido a querer mucho, a querer mucho, esa idea de que los hijos deben volar, y está bien que lo hagan, y está bueno que en un momento se independicen, por más que al papá, mamá, le duela. No son de uno, son los hijos de la vida, como dicen. Esa frase, mis hijos, en realidad nunca son tus hijos. No, no es un sentido de posesión, pero entiendo. Bueno, pero es parte del proceso que un padre debe hacer para poder soltar. Digo, si vos todo el tiempo decís, mis hijos, mis hijos, mis hijos, es una cuestión de posesión, de esa frase, y en realidad no son todos, son de la vida. Y yo he llegado a admirar, y no lo digo solamente por mi hija, he llegado a admirar esta posibilidad o este coraje, esta decisión bastante madura, por cierto, de irse, que yo no tuve en su momento. Yo tuve la posibilidad de hacerlo y no lo hice. Por timorato, porque me consideraba muy inexperto. También hay padres que te impulsan más, ¿no? Que son quizá, aunque estén con mucho miedo, te lanzan por más que... A veces dejándolo ser, nada más. Exactamente, exactamente. Y otros que quizá por generaciones diferentes tienen más miedo, y que es entendible porque son otro tipo de generaciones. El miedo siempre está, y las ganas también de que sean felices, por supuesto también. Así que creo que el proceso también interno de los padres y las madres debe ser también después desafío, como decía recién, de reencontrarte además con ese otro que es tu pareja. Sí. Que ya no es el papá. Sí, sí, sí. Ni vos sos la mamá, digo, de nadie ya. Claro. Sí y no, pero también con la pareja. Eso también es un desafío. Una casa que queda grande y una pareja que volvés a conocer desde otra forma. Empiezan a sobrar tiempos también para dedicarse a uno. Para sumarse a la charla y ver también si estamos en lo cierto o no, en lo que pensamos, está Beatriz Goldberg, amiga psicóloga del otro lado. ¿Cómo va, Beatriz? Buen día. ¿Qué tal? Siempre un placer. Estaba escuchando. Hay mucha tela para cortar acá, realmente. Sí, hay muchísimas. A veces eligen temones. Hay distintas vetas por distintos lados para tocar. Porque por más que nosotros pintemos las historias de diferentes colores y lo superemos de mayor o mejor manera, la sensación de nido vacío finalmente está. Existe, ¿cierto? Claro. Generalmente está, sí, sí. Es bueno. Y es bueno prepararse toda la vida desde el primer día que un niño entra al jardín de infantes y no dejarlo con culpa que disfruta o que está o que uno, a ver, no extrañaste a mamá o a papá. A veces uno, sin querer, no los va soltando suficiente, ¿no? Sí. Pero les tenemos que ir dando las alitas para volar. Pero siempre hay reencuentros, pero desde otro lugar. Porque los hijos van creciendo y cada etapa de la vida que hacen, que tienen, que transitan, ellos pasan por momentos personales muy importantes y es bueno acompañarlos y es bueno que, por supuesto, se retribuya. Pero desde otro lugar, porque es normal que la pareja, después que los chicos se van o están menos, porque es todo un proceso, los chicos empiezan a estar menos, tienen más amigos, estudian, estudian y trabajan, es lo mejor que puede pasarles. Entonces, realmente, cuando tienen su propio camino, la pareja se encuentra face to face de vuelta y tiene que haber un cambio de modalidad, un cambio de vida. Y después, con el tiempo, lo que pasa es que por ahí se puede venir desde otro lugar, empezar con nietos o con el hijo mayor o el que sea que pueda tener nietos. Y hay que cuidarlos y ahí hay que reacomodarse. Pero es muy bueno lo que ustedes dijeron por ahí, que hay que aprovechar cada etapa, hay que disfrutarla, hay que estar cada momento que uno tiene, porque igual nunca nada se repite en la vida. Es decir, se repite en otros momentos de alegría con los hijos, pero no la misma etapa. Entonces hay que disfrutarla, pero disfrutarla en el momento y no decir, yo hubiese hecho, si yo hubiese... Lo importante es no hacerse esos lamentos, yo tendría que haber estado más o menos. Lo importante es hacerlo en el momento. Beatriz, ¿y qué pasa cuando la persona es sola por ahí, no? O sea, separada, viuda, lo que sea. No tiene pareja. Ese hijo se va y te encontrás con la soledad. Ahí también es duro. No sé si más duro, quién soy para juzgarlo de esa forma. Pero, ¿qué pasa ahí cuando no hay una pareja en casa y se van los hijos? Claro, bueno, hay que reacomodarse, reencontrarse, encontrar qué hacer uno. A veces uno tiene amistad. Hay gente que no quiere volver a formar una pareja. Hay que trabajarlo, bueno, si es por miedo, si es por miedo a equivocarse. Bueno, ahí habría que trabajar qué le pasa a la persona, hacerse otros espacios con otros proyectos, otras cuestiones. Y también, por supuesto, le va a pegar. Pero, bueno, el hijo no tiene que estar como reen para solucionarle todo el problema. Ese es el tema. El hijo es independiente. Vea, hay una manera de prepararlos y prepararnos desde que son pequeños a ese estilo de cuidarlos, pero que también son hijos del mundo, de la vida, con pequeños actos de alguna forma de independencia desde que son más pequeños, ¿no? Entendemos. Pero digo, hay una manera de prepararnos y prepararlos a ellos a que el despegue no sea tan como fuerte. Sí, es como una... Hay que aprovechar y hacer una reacomodación cada vez en cada etapa, cada momento. Hay que trabajar como con la etapa, disfrutar el momento, disfrutar cada paso, darle las alas para volar, porque el chico es mucho mejor, como dijeron ustedes antes en la mesa, por ejemplo, que el hijo tenga sus propios proyectos. A veces no coinciden totalmente, pero siempre hay una forma hoy en día con la tecnología y con los viajes, qué sé yo, de volver a reencontrarse, de estar en contacto. A veces uno puede estar en la otra cuadra y no verse o no tener ese afecto o esas ganas de estar, o estar en el mismo país. Hay cuantos que tienen cinco hijos en este país o al lado o pegado y no se dan. O sea, lo importante es estar con vínculos saludables, no culpógenos, sino que uno pueda disfrutar cada etapa con cada hijo, porque es un regalo que tenemos de la vida y realmente hay que aprovecharlo. Pero en cada momento, como no crece de repente, es como que nos da la vida, el tiempo para reacomodarnos a cada situación, ir creciendo con ellos, porque no es lo mismo la demanda de un bebé recién nacido, de los primeros años de vida, cuando nos necesitan mucho los hijos, a cuando después nos van necesitando menos. Pero siempre uno necesita a los padres desde otro lugar. Cuando es saludable, cuando es un vínculo verdadero, no tóxico, un vínculo lindo, uno necesita hasta el último día de su vida. A la familia, a todos. Beatriz, como padre en ensayo, te voy a hacer una pregunta, porque ser padre es como el ensayo de una obra que jamás se estrena. Vas improvisando todo el tiempo. Con mi mujer nos leemos todos, nos miramos todos, seguimos a todo el mundo, tratamos de ver. Porque no es lo mismo ser padre hoy que hace 30 o 40 años atrás. Cambió todo, y hay que meterse pero no meterse, hay que cuidarlo pero sostenerlo. Pero hay una cuestión a la que siempre llegamos, y es la cuestión esta de la familia. En la Argentina estaba instalado esto de la familia, y la familia que perduraba, la familia que era el domingo en familia, la mesa grande, los nietos, los padres, los abuelos, los tíos, los primos. Eso se ha perdido con el tiempo. Da la sensación que hoy a los 13, 14, 15, 16 años máximo, siempre los pibes ya arrancan solos, y de repente es como decía Coco recién, o se te van a vivir a Europa, o porque la vida que eligen es, no sé, sería otra cosa. ¿Cuánto hay de bueno en esto, y cuánto, digo, podemos tratar de recuperar de aquello que vivimos nosotros? Porque no sé cuánto de eso, que recuerdo lindo que yo tenía de mi infancia, familia, va a tener mi hijo el día de mañana. Claro, es verdad, estos recuerdos que tenemos todos en la infancia, el aroma de la cocina, el aroma familiar, todas las sensaciones que uno tiene con una familia chica o grande, es importante. No todo lo malo, lo viejo hay que desecharlo, simplemente cada familia adopta, y va sin querer poniendo cimientos, porque vos sabes que cuando los padres son los que reúnen y aunan a todos los hermanos, a todos los hijos, a todos los nietos, o sea, esta sensación, esta cuestión la tienen que hacer los padres, y también los hijos, se ponen los cimientos. No todos pueden tomarlo, no está la sensación que uno tenía antes de tener que pertenecer a una familia, uno puede elegir, hay familias que son saludables, y uno solo va, ¿no es cierto a esto? Lo importante es que no siempre tenemos que pensar que lo nuevo es mejor o es superior, porque deja espacios vacíos. También la tecnología en el medio de la familia también ocupa un lugar, hoy en día uno puede estar juntos y cada uno con su celu, pero cuando uno los educa o los enfrenta o les da cariño, les da la sana, o sea, les da todo el afecto y se sienten bien a gusto, los chicos vuelven o vienen con menos frecuencia, con más frecuencia, pero se puede instalar como un afecto y no siempre sentir que, bueno, que ahora todos se van. Y bueno, y el que se va también puede estar en contacto por ahí, ¿no? Lo que pasa es que muchos están y no están en la mesa. Lo importante es siempre que haya una unión, que uno dé valores y que conjuntamente con pretender que el hijo esté, tiene que dar mucho. y eso muchas familias no están con ganas de dar. Uno quiere recibir, pero para recibir hay que dar mucho, es un esfuerzo, es un trabajo. Y bueno, antes por ahí uno estaba preparado a generaciones donde había tolerancia a la frustración y donde uno trabajaba para recibirlos, estaba, todo eso. Ahora es otro sistema, ¿no? Pero de cualquier manera se puede volver y tomar lo bueno de cada época. No lo malo, pero sí lo bueno por ahí. Esa línea finita. Me queda una, Betty. ¿Qué pasa con esos padres que dejan la habitación de los chicos tal cual estaba cuando se fueron, digamos, ¿no? Intacta. No la usan de depósito. No, no, tal cual. Es por la duda si vuelven, nena. Eso hace más mal a los padres. Tienes tu camita de lista, hijo. ¿Habría que reubicarla, armar un vestidor, otra cosa en esa habitación o está bien dejarla así como estaba? Se puede reubicarla, la verdad, o ayuntarla o, bueno, ponerla preparada como a nietos para esto cuando venga el hijo, no tal cual con los chiches que tenía a los tres años. Pero sí, hay que estar preparado cuando se va a dar porque dejar todo igual quiere decir, bueno, mañana volvés. O sea, lo que estás haciendo es provisorio, estamos preparados a recibirte desde el mismo lugar y hay que recibirse entre los hijos pero desde otro lugar del crecimiento, alegrarnos de sus, de sus, todas sus, sus aciertos, su vida, sus logros, sus proyectos realizados y bueno, y tenerlos en la casa. Bueno, podemos tener la misma cama o algunas cuestiones pero lo importante es tener el chip de acá de cómo va a ser recibido con alegría y sentir que puede ir para adelante estamos bien. Y bueno, por ahí replantearlo porque por ahí como bien dijeron ustedes, por ahí el hijo es un valiente que toma camino que uno no lo hizo, no quiso o lo que sea pero hay que, hay que alentarlos mientras vayan por un buen camino por supuesto. Exacto. Beatriz, gracias como siempre por iluminarnos en estos temas. Un abrazo grande. Un beso grande a todos ustedes. Chao, un beso. Gracias, gracias.